Tras un muy mejorable Tony Hawk's Pro Skater 5, Vicarious Visions, los responsables de la saga en Game Boy Advance y Nintendo DS y del más reciente remake de Crash Bandicoot toman el timón con mucho más éxito. Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2 es un remake de los dos juegos que sirvieron de inicio a esta saga de deportes extremos y que recupera de manera casi intacta su esencia, a la vez que la amplía y le da un importante lavado de cara. Todo sigue igual que lo recordábamos, aunque hay una pequeña diferencia. Las habilidades de nuestro skater son más o menos las de Tony Hawk's Pro Skater 4, por lo que podemos hacer trucos que no estaban presentes en los juegos en los que se basa, pero tenemos opciones para ceñirnos a sus respectivos controles si así lo preferimos. Si os preocupan las físicas, os podemos decir que Vicarious Visions prácticamente las ha clavado. Hay alguna cosilla muy puntual que las diferencia, pero tenéis que ser bastante puristas para notarlo. La inmensa mayoría del tiempo es como jugar a los originales. Y esto es lo mejor que os podemos decir de Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2, es como coger nuestra PlayStation y ponernos a disfrutar de los dos títulos de hace 20 años con gráficos actuales. Tenemos las mismas pruebas, tenemos a los skaters originales, tenemos la banda sonora original, tenemos los modos de juegos tradicionales, tanto para un jugador como para dos jugadores a parte de la partida. Tenemos los vídeos finales, tenemos el creador de personajes y creador de escenarios. Es todo como antes, pero actualizado. Eso sí, Vicarious Visions no ha querido parar aquí, y ha ampliado la base que ya conocemos de multitud de maneras diferentes. El estudio detrás de este remake ha conseguido hacer algo que no es fácil, implementar novedades a juegos de hace dos décadas y que se integren de manera orgánica. Por una parte vemos pequeñas modificaciones a algunas de las pruebas clásicas, así como otras nuevas, como encontrar el logotipo de la compañía en el escenario. Por otra parte, vemos un sistema de desafío que nos recompensa por prácticamente todo lo que hacemos y que nos permite subir de nivel y desbloquear elementos de personalización, tanto para nuestro personaje como para el creador de parques, que obviamente nos deja compartir nuestros skateparks a través de internet. Además de los modos de juego tradicionales, tenemos uno que nos anima a publicar clasificaciones a través de internet de nuestras mejores puntuaciones en dos minutos, o lo rápido que podemos hacer todos los objetivos de un nivel, algo que nos ha parecido un auténtico vicio y que creemos que va a gustar mucho a quienes ya conozcan la saga. A eso hay que añadirle, por supuesto, el modo online, que ofrece modos casuales y competitivos, con los conocidos tricatá, combo attack, graffiti o combo mambo. Es una pena que no haya partidas privadas, sí que nos obliguen a jugar con desconocidos, salvo que tengamos un grupo de ocho amigos, ya que grupos sí podemos hacer, aunque Activision ha prometido que se incluirán más adelante con un parche. Audiovisualmente es imposible no elogiarlo, el nivel de detalle que hay en todas partes hace que a veces parezca otro juego. El detalle de los patinadores es fantástico, no solo en su apariencia, sino también en las animaciones. Se han introducido muchas más animaciones que hacen que todo sea más fluido y natural, e incluso vemos algunas específicas para ciertos golpes. Los escenarios, como veis, se han rehecho por completo, y están repleto de pequeños objetos que le dan mucha más vida. Por si fuera poco, todo se mueve a 60 imágenes por segundo muy estables, aunque al pasar al modo multijugador a pantalla partida, la tasa se divide, y por si fuera poco pasa a ser algo más instable. En lo sonoro vamos a encontrar la banda sonora original casi en su totalidad, junto a bastantes adiciones nuevas, como Lesson Jake o Billy Talent, que encajan a la perfección en la cultura skater. Efectos de sonido bien implementados y voces en castellano redondean un apartado a un fantástico nivel. Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2 nos ha encantado. Lo sabemos todos y cada uno de sus niveles de memoria, y aún así nos lo hemos pasado genial redescubriéndolos con sus nuevos gráficos y sus nuevas opciones. Creemos que Vicarious Missions ha sabido mantener la esencia y expandirla con mucho acierto, y no tenemos ninguna duda de que vamos a pasar mucho tiempo dándole caña a este juego. A poco que os guste la saga y que os pique la nostalgia tenéis que darle una oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!